Vámonos a las acciones entre los Bengals y los Balconers, el juego que ponía ahí Osivas adentro de la yarda 20 y con esto la ofensiva por parte de Cincinnati estaba dándole calor con Joe Burrow en los controles el pase atrapado, rompiendo el contacto, touchdown fácilmente, Tee Higgins estaba adentro de las diagonales y después que iba a suceder, turno para los de Tampa Bay, a rolar por el lado derecho, Truss con el envío completo cerca del medio campo, conectando con Miller en lo que iba a ser una de sus tres recepciones 42 yardas para él en el juego, esta había sido 24, luego con este pase, sensacional, primer gol tocando la puerta con Palmer en la atrapada de 21 yardas, luego a correr, ahí por el centro, touchdown, anotación con Irving conseguía meterse a las diagonales y empataba el juego después de la carrera de 5 yardas gran lectura por el centro y maltratando a la defensa, como de que no luego, que iba a ser tercera oportunidad y 12, Truss, el pase hacia el lado derecho, si señor, se lo interceptaban wow, que manera de quedarse con esa pelota, impresionante lo de Newton, luego, aquí que iba a pasar oh, el envío perfecto, flotadito y Jarrett bajaba el balón pero tenía que venir el brazo de Browning, el balón arriba, interceptado, devolviendo favores y Isaac se quedaba con la pelota, el juego seguía 7 a 7 cuando estaba por terminar el segundo cuarto miren, wow, de qué manera se quedaba ese balón sensacional ahí, mostrando que tiene madera para estar como titular después, pum le caía a la Calchwas durísimo así que iba a venir la rotación mejor le daban a Wolford la pelota para que entregara el balón por tierra y ahí estaba cruzando la yarda 20 gran acarreo por parte de Tucker de 26 yardas iba a promediar 6.8 cada vez que tocaba la pelota por tierra otra captura ahora le castigaban a Wolford y venía gol de campo después de meterse al red zone intento de 35 yardas lo hacía bueno, aunque la pelota se movía raro McLaughlin lo hacía bueno el engaño y otra vez para abajo otra captura y ahí estaban sobre el quarterback más adelante vendría este pase de Wolford y le daba la oportunidad a que apareciera Kype con la recepción engaño de nueva cuenta último cuarto balón flotadito sí, atrapado muy bien pero seguía el marcador con sólo 10 puntos turno para los Bengals después de un rato que no los veíamos al ataque o al menos consistentes venía esta recepción de McLaughlin pero que iba a mostrar aquí Woodside el pase sí señor se lo estaba quedando a Collins que trataba de acelerar llegaba a la 45 ya en territorio rival ahí andaba con el pase flotado profundo y touchdown sí señor qué clase de envío Burton se quedaba con el ovoide y así estaba celebrándolo vean la manera de cortar y después acelerando sensacional para la anotación gran toque de Woodside y lo festejaba también él es que había sido un bombón luego la respuesta de los Boxster 6 y 7 el pase a la esquina era incompleto tenían que jugársela en cuarta oportunidad 12 por avanzar 5 receptores abiertos cargaban con 4 Woodside el pase a las diagonales incompleto y así va a acabar el partido pero castigo otra vez con el turno primera oportunidad y gol empujar empujar y adentro touchdown Jefferson conseguía la anotación 3 yardas en el acarreo y le daban la vuelta al partido después de la infracción que les daba el primer 10 automático y les dio vida ahí estaba Ramón Jefferson cómo no córrela Ramón empújenle y de eso conseguía darle la voltereta pero le quedaban 50 segundos y algunos tiempos fuera Cincinnati que iba a hacer Woodside el pase a la izquierda pegado ahí sí gran manera de bajar la pelota con Burton 3 excepciones 82 yardas en el juego para él que lo iba a buscar otra vez Woodside decía pues si se presta por qué no y a correr aunque lo enterraban iba a quedarse ahí con esa cuarta oportunidad y a colocar rodillas en césped por parte de Tampa Bay victoria de los Buccaneers sobre los Bengals ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!